Música Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un delicioso espagueti alfredo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un paquete de espagueti de medio kilo, ustedes compran la marca que más les guste. Vamos a utilizar como un octavo de cebolla, unas rebanaditas nada más, mantequilla son 100 gramos, media crema, de esta vamos a usar nada más 100 gramos. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada o media, pimienta molida igual es a gusto, puede ser un cuarto, puede ser media o una cucharadita. Una cucharadita cafetera o medidora de caldo de pollo en polvo, sal al gusto, aceite de oliva, crema fresca, crema fresca, la que a ustedes les guste, estos son 417 gramos. 2 dientes de ajo, queso parmesano, este tiene 315 gramos. Aquí si a gusto pueden ponerle menos, más, de acuerdo al paladar de cada persona. 2 dientes de ajo, y del ramo del perejil vamos a utilizar menos de una cuarta parte. Por ejemplo, este es un ramo de perejil, nada más vamos a usar un puño, viene siendo menos del cuarto del ramo. Cortamos unas rebanadas de la cebolla, así gruesas, le digo que viene siendo como un octavo de la cebolla, el ajo lo partimos, nada más le quitamos lo que es la pielecita, esto es para poner al agua donde se cueza el espagueti. Ya que está el agua caliente le ponemos la cebolla, el ajo, en un recipiente le puse como tres litros y medio de agua y ahora sí que ya está caliente le ponemos la cebolla, el ajo y una cucharadita de polvo, de caldo de polvo, eso para que le de sabor y le vamos a poner igual media cucharadita de sal, le ponemos una cucharadita de sal y un chorrito de aceite de oliva, eso es para que el espagueti no se pegue, ya saben que a mí me gusta que tenga sabor la pasta. Como ya está caliente ponemos la pasta y vamos con la cuchara, como ya ven suavizando, vean, la vamos poniendo todo dentro del agua, vamos a taparla, si consideramos que le hace falta más agua porque cuando se cueza, infla un poquito, le ponemos más y lo tapamos, yo sí le voy a poner un poco más de agua y vamos a taparlo hasta que hierva como unos 12 minutos aproximadamente, cuando ustedes vean que la pasta está al dente, o sea que no está ni muy suave ni dura, es que ya está listo. Para la salsa alfredo vamos a cortar este ajo, le quitamos la hielesita y lo vamos a picar finamente, para hacer la pasta alfredo, primero al perejil le vamos a quitar todos los tallitos, que nada más queden las hojitas y vamos a picarlo finamente, lo dejamos ya listo, bien picadito. Vamos a rallar el queso, yo siempre le quito esa parte gruesa, es como una cerita que traen todos los quesos, le quito esa parte, y ahora sí vamos a rallar, miren partí a la mitad para rallar, rallamos todo este queso y de último vamos a dejar ese para ver si nos hace falta más porque quiero dejar un poco para cuando sirva el plato. Miren ya tiene 14 minutos, ya está, ya lo apague, está al dente, vamos a esperar que se le quite el exceso del calor para colarlo, ya puse a calentar el recipiente y vamos a preparar la salsa alfredo, ponemos toda la mantequilla, ya que se derritió le agregamos este dientecito de ajo para que le de un saborcito rico, ya que pasó un minutito, vamos a agregarle la crema, toda la crema, mezclamos la crema y ya le bajé la llama, esperemos que esté bien, bien mezclada, agregamos la media crema, mezclamos muy bien, le ponemos la media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de pimienta molida, mezclamos muy bien, le ponemos la cucharadita de caldo de pollo en polvo y mezclamos nuevamente muy bien, miren rayamos de una vez todo el queso y le vamos a ir agregando poco a poco, cuando ya esté disuelto y bien mezclado le ponemos el otro poco y así le vamos a ir haciendo hasta que ya lo tengamos todo integrado, vamos a quitar el agua, vamos a colar el espagueti y también le quitan los pedazos de cebolla, ahora si les gusta pues se lo dejan, vamos a ir agregando el espagueti poco a poco y lo vamos mezclando con el fuego muy muy bajo, así vamos a ir haciendo hasta que tengamos todo el espagueti ya mezclado en nuestra salsa, pero antes se me había olvidado que hay que ponerle el perejil, antes de que le pongan el espagueti le ponen el perejil y lo mezclan bien, ya se me había pasado ese puntito, pero no importa, ahí está lo mezclan bien y ya después continuamos agregando el espagueti bueno pues así lo van haciendo hasta que terminen de poner todo el espagueti mirenlo ya emplatado, le dejé aquí queso parmesano por si alguien gusta ponerle un poquito más vean esa delicia vean esta delicia, nada más vean esto, de verdad que se antoja vamos a probar está súper delicioso, de los mejores que he probado, de verdad pues me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial, espero que lo hagan y que suban su foto al grupo de facebook roxilomi recetas y también que entren a la página con el mismo nombre roxilomi recetas si les gusta, denle manita para seguirle a la página y ahí también comparto los videos de youtube y también subo algunos directamente gracias por cada uno de los comentarios que me escriben por sus bendiciones, por sus buenos deseos son ampliamente correspondidos y le pido a Dios el doble de bendiciones para ustedes bienvenidas y bienvenidos a este canal los que se acaban de suscribir es un verdadero gusto que pertenezcan a esta bonita y gran familia por favor compartan los videos con su familia en sus redes sociales para que sigamos creciendo y pronto lleguemos a los 100 mil les agradezco infinitamente todo el apoyo que siempre nos dan y por darle manita arriba les envío un fuerte fuerte abrazo muchos besos que tengan un excelente mañana, tarde y noche